Adelantábamos, Sol, un dramático rescate en la zona de Upané. Numerosas imágenes recibimos en las últimas horas. Esto ocurrió esta tarde. Fíjense ustedes. Miran lo que es. Desesperación total, por supuesto, de las personas que estaban pidiendo el auxilio y aquellos que estaban intentando también rescatarlos. Un terror tremendo. Paso de Oro es la zona donde ocurrió cerca de una institución educativa. Pudo haber sido una verdadera tragedia. Y esta es una de las imágenes del dramático rescate. No sé si tiene ambiente para compartir un poquitito. No, 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 no. No, no, no. que también corresponde desde otro ángulo de lo que había ocurrido en ese punto del panel. Varias personas estaban en el vehículo volando, creo que son dos. Sí, seguimos ahí compartiendo otros videos más donde se observa el momento en que las personas van saliendo. Y ahí ven, con una soga, un vecino empieza a ayudar. Ahí vemos otra de las imágenes, tratando de asegurar también el vehículo, y ahí ya cuando llegaban maquinarias para poder sacar el vehículo, que quedó de esta manera, hubo una fuerte lluvia y esto hizo que también se desbordara el arroyo y consecuentemente arrastrara a este vehículo. La intención definitivamente era sacar primero a los ocupantes del automóvil y también impedir que el agua arrastrara el automóvil que vemos allí en imágenes. Estuvieron bomberos, también pobladores de la zona, todos participaron de este rescate que se dio en la zona de un puente detrás de la escuela Batalla del Torono en Paso de Oro y Pané. Por la lluvia aumentó el nivel del agua, es lo que nos mencionan nuestros televidentes que nos están escribiendo. Ahora, Rolando, lo que podemos confirmar afortunadamente es que no hay personas heridas, fueron finalmente todas evacuadas de ese espacio, asistidas. Ahora sí, lo del vehículo, punto aparte, entendemos que ya una pérdida enorme, sin embargo, podemos decir que afortunadamente pudieron ser todas las personas involucradas rescatadas. Reiteramos, ocurrió hace instantes en la zona de Paso de Oro, en Upané.